¡Hola Dani! ¿A poco están increíbles? Los relojes haciendo juegos que nos acabo de regalar Gracia. Demasiado malcriados. Sí, la verdad que sí. A ver cómo queda la princesa. A ver, me queda un puerto grande por aquí tiene para gustarse. Nice. Y el mío aquí está, así que vamos a ver relojes haciendo juego para meterle un poquito de romanticismo cursi, divino, precioso, fabuloso si los hay. Así que, bueno, así quedamos. Pon el tuyo al lado. Tengo que dirigir toda esta casa, es terrible. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Un besote. ¿Quién está ahí? ¡Lugui! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.